Desde hace años, el Partido Popular lleva haciendo un discurso que yo calificaría de disciplinario. El discurso disciplinario es una modalidad de discurso que casi siempre se confía en el que tiene el poder y es un discurso que tiene como objetivo darse el poder de definición. El discurso disciplinario es un discurso de definición, de la capacidad que alguien se da, casi siempre dotado de poder, para decir esto es bueno, esto es malo, esto es positivo, esto es negativo o esta es mi Constitución, usted está fuera de la Constitución o es usted enemigo de la Constitución. Como se verá, es un discurso que tiene mucho que ver con el derecho penal, con el derecho penal del enemigo. Esto tiene cierta importancia porque mitificar, idealizar la Constitución es un inmenso error. Primero porque no fue verdad y segundo porque fue muy duro y hasta terrible. Hoy ya lo conocemos, en la Constitución durante su trámite y en la transición murieron más de 600 personas. Hubo terrorismo, hubo terrorismo de Estado, agudísimos conflictos sociales. La transición nunca estuvo asegurada, hubo riesgo y gente vivió esos riesgos con mucha fuerza. Por eso, cuando van ustedes explicando esa idealizada transición, los jóvenes desconectan. ¿Cómo no van a desconectar? Decía Jefferson que cada… que una Constitución debería durar lo de una generación, porque los muertos no pueden estar dirigiendo permanentemente a los vivos. Pero eso también lo tiene que hacer la política. Cada política, cada etapa de la política debe de ganarse a los jóvenes de su generación. Y con este cuento de hadas nadie se va a creérselo, porque además comparan su vida con los valores de la Constitución. Y hay una enorme asimetría. Señorías, claro que hubo un pacto en la Constitución. ¿Cuál fue el contenido de ese pacto? Fue no tocar los aspectos sustanciales del aparato de Estado o franquista, a cambio de incorporar el constitucionalismo social. Ese fue el contenido del pacto. Siempre, siempre vigilado, tutelado por la autoridad militar competente. Siempre tutelado por la autoridad militar. Y no solamente eso. Es que el artículo 2 vino directamente de ahí, como dijo Juan Pedro Pérez Yorca. Por eso está tan mal redactado. Porque vino de ahí. Vino de aquello que se llamaba en la transición los poderes. Que mandaban, claro que mandaban. Hablar de poder constituyente limitado es como un osimorón. Pero el poder constituyente estuvo limitado. ¿Qué pasó? Lo que pasó lo conocemos. Que efectivamente incorporamos elementos sustanciales del constitucionalismo social, del mejor, pero los vientos desgraciadamente estaban cambiando en Europa y aparecía la revolución neoliberal. Decía Miguel Herrero, con la mala uva que le caracteriza, decía Miguel Herrero, hablando de esa etapa, de que estábamos ante el síndrome de Vichy, del Vichy de Petain, en un sentido muy preciso. Era de cómo Petain, o sea, la derecha francesa, pudo liquidar a la izquierda el republicanismo basándose en una tercera cosa, que eran, la vez más, que era el ejército alemán. Ahora no ha hecho falta eso. Ahora lo que han hecho falta es meter al capital financiero, que es el que nos dice los límites de no podemos sobresaltar o sobresalir. El capital financiero. No estoy hablando de teoría. Un 5 de agosto del 2011. Un destacado socialista llamado Fernando Jordi Ordóñez y el presidente del Banco Central, le dijeron al señor Zapatero, el día 4 era su cumpleaños, que o aceptaba el diktat del banco o España se iba a la ruina. España se iba a la ruina. ¿Quién es el soberano de la Constitución? ¿El pueblo español o el Banco Central europeo? Por eso, cuando se habla de soberanía. Cuando se habla de soberanía no es para reclamar derechos sociales y una política propia que va con el paro, con la desigualdad, sino sacarla a pasear frente a las nacionalidades históricas. Termino. ¿Dónde estamos ahora? Señoría, tiene que terminar. Un segundito. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en un paso más allá del nacional constitucionalismo. Ahora estamos en un paso muy duro. Vamos hacia la democracia militante y ya tenemos los signos del derecho penal del enemigo. Cuidado. Cuando se pacta con el PP, uno debe de saber con quién está pactando.